Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Déjate encima de mí Y ya te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini